Fragmento de atardecer Fue al muelle más cercano. Se sentó en un muro y miró hacia la inmensidad de su deseo. Sintió como si fuera parte de una pintura. De hecho, captó que las nubes estaban hechas como por pinceladas. El sol bajó apresurado en el horizonte entre los árboles como si estuviera retardado en su compromiso con el otro lado del mundo. En un par de minutos, el color de sus rayos destellaron. Las nubes en su contorno eran como hierro al fuego. Las tinieblas invadieron la multitud de árboles que se encontraban enfrente de donde estaba sentado. El astro ahora de sangre y a cada instante más vivo, el cielo se hizo de un fugaz coro. Miró en el espejo de agua el mismo color del sol que poco a poco se escondió entre las montañas. Algunas nubes, a lo lejos, quedaban como manchas negras en medio del círculo carmesí. El mejor momento fue un instante. El reflejo del sol desapareció. Las nubes en partes parecían rosas, violetas y en otras, flores negras como el destino de Jorge. Terminaron por semejarse a una alfombra de bellos colores en el cielo por donde había pasado el rey de la galaxia. Un conjunto de gaviotas, el ruido de un motor y el canto de los mochileros lo despidieron. Le recordaron su destino final. La naturaleza había comprendido su estado y tal vez sintió repugnancia de que en su seno hubiera personas como él. Contempló por última vez el cielo. Pensó en lo maravilloso que es el mundo y su inexplicable lógica. De lo anterior no quedaba símbolo afínito. Atardecer. En la descripción del video se deja enlace para leer el cuento completo.